Estamos en época seca y los pequeños productores empiezan a sentir la escasez de pastos para la alimentación de sus vacas. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, está transfiriendo alternativas para evitar la desnutrición del ganado a través de capacitaciones gratuitas. Esto que estamos haciendo es un ensilaje en bolsa para alimentación del ganado, que con esto estamos alimentando ahorita que está el tiempo seco. La importancia de este trabajo que estamos haciendo junto con los otros productores es ampliar los conocimientos que hemos adquirido en la elaboración de estos productos para poder paliar la situación que estamos viviendo en este momento. Otra de las alternativas de alimentación para ganado que está promoviendo el INTA son los bloques multinutricionales que proporcionan vitaminas y minerales al animal. Su elaboración es muy fácil. Se requiere de sal común, pecutrín o sal mineral, urea y melaza. La cantidad de estos materiales dependen del tamaño del bloque a elaborar. Mezclamos los ingredientes hasta formar una masa dura a la que podemos darle la forma que usted desee. Estamos en generalizado de esta sequía, entonces esto lo llevamos a nuestra comunidad para multiplicarlo con otras compañeras en la comunidad. Recuerden, estos son suplementos alimenticios que contribuyen a balancear la nutrición de su ganado en época seca y no representan la cantidad total de alimentos que requieren para su sobrevivencia.